La verdad es que estamos súper felices. Esto ha sido una fiesta. A partir de las 8 de la mañana ya había pintores haciendo la cola para inscribirse. La primera persona inscripta fue Laura Blanco de Merlo, así que ya salió a pintar. Han pasado personajes entrañables. Ya se ha inscripto, por ejemplo, Silvia Soloaga de Buenos Aires, que ha ganado muchas veces. Ha venido todo el grupo de María Esther Núñez de Río Cuarto. Ha estado Claudia Rolando, también se inscribió, nuestra gran artista. Ha estado Andrea Maya, que ya se inscribió y salió a pintar. La verdad que estamos muy contentos. Recién salió Guadalupe Infiesta. Es un desfile de gente conocida, querida y de buenos artistas. Así que estamos muy contentos. Mucha gente ya se inscribió. ¿Qué número vienen manejando hasta ahora? Hasta ahora había inscripto 190 artistas y ya hay más de 120 inscriptos, que ya se acreditaron. Ya habían hecho la inscripción y se acreditaron hoy. Timbraron sus bastidores y salieron a pintar. ¿Hasta qué día o hasta qué hora se cierra la inscripción? Nosotros vamos a estar acreditando hoy todo el día. Era hasta las 13 horas, pero como a las 13 empieza el Color Fest, que vamos a pintar acá en la calle, vamos a estar acá. Así que los que vengan más rezagados pueden acreditarse hoy. Y mañana a la mañana también vamos a estar acá acreditando. ¿Cómo sigue el cronograma? Bueno, como te decía, a la una empiezan los adolescentes, las promos de las escuelas secundarias. Van a pintar acá en la Avenida de la Luna, en la calle. Va a haber un corte hasta las 7 de la tarde para que ellos puedan pintar. Así termina el día de hoy, a las 19. Mañana empezamos las acreditaciones desde las 8 hasta las 13 horas. Y a partir de las 18 horas empiezan las charlas y el fogón. Déjame decirte antes, perdón, hubo una omisión. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, está la charla Taller Práctico de Andrea Maya en la Universidad de los Comechingones. Los invito a todos a acercarse. El edificio es divino. Van a poder ver, sobre todo los estudiantes, los que están viendo si van a estudiar a la carrera de Artes Visuales. Andrea los va a recibir y va a hacer un taller práctico que se llama Descubriendo el Color. Eso es hoy de 3 a 5. Lleven sus materiales porque van a pintar. Bien, bueno, ya finalizándose el domingo, entrega de premios. Me faltan, tenemos muchas actividades. Mañana, antes del fogón, va a haber dos, una charla de Liliana Zambrano, que es la directora del Santiago Beso de Arte. Y después la gran artista Viviana Palestini, creadora de este encuentro, va a hacer una charla, una mezcla entre licenciada química y artista. ¿Acá en Palmira? Acá en Palmira, enseñándonos cómo es esto de la tecnología de los materiales y los pigmentos. 19 horas. 18 horas va a estar Liliana, 19 horas va a estar Viviana Palestini. Y después de Viviana, a las 20 horas, ya seguimos con la peña y el fogón. Si el tiempo se arruina mucho o llueve, nos vamos a trasladar al salón del Orzali, del colegio Orzali. Pero vamos a intentar aguantar el frío y quedarnos todos acá porque la casa está muy linda para disfrutar. Y el día domingo empieza todo a las 9 de la mañana. Los artistas, algunos entre... ¿A la hora se toca la campana que dicen basta de pintar? Basta de pintar el sábado. ¿El sábado? El sábado, ya mañana. En dos días tienen que pintar. Y hay algunos audaces que van a pintar. El sábado tienen que entregar a la noche o el domingo a la mañana a la obra. Se expone el domingo en todos los atriles, separados por categorías. El jurado a las 11 empieza a mirar todas, una por una. Selecciona, discuten entre ellos, se evalúan que... ¿Quién integra el jurado? Tenemos tres integrantes. Una representante de la Universidad de los Comechingones, que es la licenciada Laura Álvarez. Un representante de la Universidad de San Luis, de la FTU de Merlo, que es el licenciado Mariano Melidone. Y un tercer artista muy reconocido de San Luis, que se llama Andrés Bustoflitz. Quisimos, a propósito, que sea así como muy institucional y representante de instituciones, como para que, bueno, no se sientan en el compromiso del amigo y eso. Está bien. Bueno, Valentina, esperemos que sea una excelente jornada. Y, bueno, tu opinión. Merlo tiene cosas que lo identifican, por ejemplo, el Festival Valle del Sol, pero este evento, puntualmente, ya está arraigado y tiene raíces muy profundas en la cultura de nuestro pueblo. Bueno, es así. La verdad es que el arte en Merlo es muy notorio. Cada vez hay más. Tenemos muchos menores de edad inscriptos en la primera categoría y se generó, naturalmente, una categoría de menores de edad. Hay calidad. Sí, calidad. Muchísima gente que quiere participar, quiere pintar, inclusive nuevos, que dicen, yo no sé, pero quiero pintar, quiero pintar. La verdad es que estamos muy contentos. La meca del arte va a seguir dando frutos y un semillero hermoso. Y al que no pinta, al que no participa, invitarlo a la fiesta, porque se arma una fiesta el domingo. Es una entrega de premio, pero se arma una fiesta acá. ¿Dónde va a ser? Sí, va a ser acá, si el tiempo nos acompaña nuevamente y si vemos que está feo, llueve o nieva, nos vamos a ir al Salón de la Orzali. Va a estar la cautana, que viene el número principal, pero hay muchísimos artistas para venir a disfrutar. Hay chamamé, el sábado también, para venir a bailar y no pasar frío. Así que los invitamos a todos. Esto va a ser una fiesta que empezó hoy y vamos a estar de fiesta hasta el domingo.